Tú, que estás desempleado y te dicen que traerán supuesto talento extranjero para pagar salarios más bajos e ignorar el seguro y las prestaciones. Tú, joven que estudiaste y no consigues trabajo. Tú, que no tienes agua y te mandan a buscarle al río. Tú, que ya no aguantas el costo de la vida. Asiste el jueves 5 de marzo a las 4 de la tarde al Parque Porras a la Marcha del Hambre y la Desesperación. Invitan Zuntrax y Frenadeso. ¡Gracias!